Al Señor yo le quiero servir Porque sé que Él me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Música Todo lo que tendré que sufrir Esto no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al venir A su pueblo le tendrá que dar Música He peleado la batalla Señor Música Le diré mi carrera al terminar Música Y también he guardado la fe Música Solo espero me vengas a llevar Música La corona de justicia ya está Música Preparada al que luche hasta el fin Música El Señor El Señor justo pues le dará Música En el día que tendrá que venir Música He peleado la batalla Señor Música Le diré mi carrera al terminar Música Y también he guardado la fe Música Solo espero me vengas a llevar Música He peleado la batalla Señor Música Le diré mi carrera al terminar Música Y también he guardado la fe Música Solo espero me vengas a llevar Música 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 Ya se acerca en el cielo la cosecha Música Música De los campos del Señor del Señor Música Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás Señor Música Música Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del señor, del señor Música Música Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo a su granero yo voy Música Música Ya parece que contemplo a mi Jesús Música Música Gozándose la semilla que sembró con alegría en mi pobre corazón Música Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del señor, del señor Música Música Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo a su granero yo voy Música Música Los graneros del señor son muy hermosos Música Música Los contemplo con amor, con amor Música Música De los que los trabajaron y nunca se avergonzaron Música De los campos del señor Música Música Trigo soy, trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del señor, del señor Música Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo a su granero yo voy Música Música Por doquiera los trigueros ya se gozan Música Alabando al señor con amor Música Música Por doquiera la semilla está siendo esparcida, la cosechará el señor Música Música Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del señor, del señor Música Música Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo a su granero yo voy Música 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 Al señor yo le quiero servir Música Porque sé que me puede salvar, pues promete llevarme a vivir, donde siempre le pueda yo mirar Música He peleado la batalla señor, le diré mi carrera al terminar Música Y también he guardado la fe, sólo espero me vengas a llevar, con aquellos que no tienen fe, en el mundo tendré que luchar, pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quedo, Me quiero apartar, he peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir, eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo ha vendido, a su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está, preparada el que luche hasta el fin Que el Señor justo juez le dará, en el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Hoy te agradezco Señor Con todo mi corazón, lo que tú hiciste por mí No tiene comparación Muerto en delito y pecados Así me encontraba yo, perdido completamente No tenía ni una esperanza Gracias sublime es tu amor Yo no puedo comprender Tu sacrificio por mí Moriste por mis pecados Fueron cargados en ti Allá en el monte Calvario Viste tu vida por mí Y aunque yo no lo comprenda Tú me has dado vida eterna Por eso vivo feliz De veras Señor No encuentro palabras No encuentro palabras con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia que has tenido para mí Oh Padre Hoy solo te puedo decir con todo mi corazón Muchas gracias Mi Señor No tengo con que pagarte Si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo No lo podría lograr Mi vida te pertenece Tuyo es mi corazón Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Leemos en la Biblia de un rapto De la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto En la nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos En aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas A Isaac, David y a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza En la nueva Jerusalén Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías Sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza De esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará Esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar de santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder en Jesús Hay poder en Jesús Hay poder en Jesús Y el murió Hay poder poder sin igual poder en la sangre que el vertió Quieres ser salvo de orgullo y pasión Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda cruel tentación Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús Quieres murió, hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder en mi Jesús Ven y ser salvo podrás en su amor Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús Y él murió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque en esta vida al tener riquezas sé que allá en la gloria tengo mi mansión tan perdida contra las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión Más allá del sol, más allá del sol yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol, así por el mundo y caminando, pruebas me rodean y hay tentación Pero Jesucristo lo está probando llevar a mesado hasta su mansión Más allá del sol, más allá del sol yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol Cresco a cada raza Una bella casa, que el linaje humano puede impartirle plena salvación Una bella casa, que hecho por su mano fue a prepararle a la santación Más allá del sol, más allá del sol Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol Más allá del sol Oigo decir que más allá del sol Oigo decir que más allá hay un lugar Allá quiero estar, allá del sol Allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús Ahí entonar No dejaré de proclamar que mi Jesús Por pecadores ya murió en cruenta cruz Calma Calma dará al peregrino en tempestad Canto por duelo le darán su gran bondad Allá quiero estar, allá del sol Allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús Ahí entonar Si tengo pruebas cantaré que soy feliz Porque yo sé que voy a ver a Cristo Porque yo sé que voy a ver a Cristo allí Donde por siempre con fervor yo cantaré Canto de redención allí entonaré Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con él morar Allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús Ahí entonar Allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús Ahí entonar Allá quiero estar, y alabanzas a Jesús Ahí entonar Allá quiero estar, y alabanzas a Jesús 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 Sí, en honor Alabanzas a Jesús Y alabanzas a Jesús Señor, un dulce no puede en el mar plantor, doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz, tu voz resuena la inmensidad, sea la paz, maestro pasó la tormenta, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas, el sol resplandecerá, Cristo prolonga esta calma, no me abandones más, cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz, los vientos, las sombras oirán tu voz, sea la paz, calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la marquilla doma el Señor, un dulce no puede en el mar traidor, doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz, tu voz resuena la inmensidad, yo vagaba mucho tiempo en el error, agobiado en el pecado y el temor, cuando vi al Salvador, y escuché su firma voz, y escuché su firma voz, y Jesús me hizo libre por su amor, libre estoy, libre estoy, por la gracia de Jesús, libre estoy, libre estoy, libre estoy, yo vagaba mucho tiempo en el error, sin pensar en el amor del Salvador, yo vagaba más y más, lejos de mi redentor, más ahora por su muerte, libre estoy, libre estoy, libre estoy, por la gracia de Jesús, libre estoy, libre estoy, libre estoy, aleluya, por la fe, libre estoy, yo vagaba mucho tiempo en el error, más ahora quiero andar con mi Señor, quiero oír su firma voz, y seguiré su firma voz, gloria, 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 sea nuestro buen gestor, libre estoy, libre estoy, libre estoy, libre estoy, por la gracia de Jesús, libre estoy, libre estoy, libre estoy, aleluya, por la fe, libre estoy. ¡Gracias! 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 ،ダpDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDFB! Y en ella Chair la�LabDDDODDFceğizN zwélsR flexible estoy, líminar si monstru ł Всuxo actual estará en mi, y vencedor seré confiando en ti, te quiero, si te quiero, siempre a ti te anhelo, Pues bendíceme ahora, acudo a ti. Te quiero, buen Jesús, mi Salvador, oh, hazme en verdad tu servidor. Te quiero, sí, te quiero, siempre a ti te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Tu voluntad, Señor, enséñame y de tu gran amor, oh, tómame. Te quiero, sí, te quiero, siempre a ti te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Oh, mi gran bienhechor en tentación, concédeme virtud y protección. Te quiero, sí, te quiero, siempre a ti te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Junto a la cruz do Jesús murió, junto a la cruz do Señor pedí. Y a mis maldades el perdono, haz un hombre gloria, haz un hombre gloria, haz un hombre gloria. Y a mis maldades el perdono, haz un hombre gloria, junto a la cruz donde le busqué, cuán admirable perdón de Dios. Por la mañana yo dirijo mi alabanza, a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma, y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos da matando, y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte, para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo las mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja negro bello. El sol se oculta pero queda Cristo, a quien mis ojos en el sueño han visto. Brilla su lumbre, viene y llora mientras duerme. Pone su mano sobre mí si estoy enfermo, me fortalece y me alienta con el sueño. Pues es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento, que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús, mi Redentor amado, por mi pecado en una cruz clavado. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre borboteando en su costado. Una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa mujer. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa mujer. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa mujer. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa mujer. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa mujer. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa mujer. Adiós, oh vida del mundo, atrás ya no volveré. En Cristo, oh vida del mundo, atrás ya no volveré. En Cristo, oh vida del mundo, atrás ya no volveré. En Cristo, oh vida del mundo, atrás ya no volveré. Su gloria deseo ver. Adiós, 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 adiós. A él ya no pertenezco no, de quien me ha comprado sol Adiós, 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 al mundo le digo adiós A él ya no pertenezco no, de quien me ha comprado sol Señor, te damos las gracias Por tu gran misericordia, por tu infinita bondad Señor, te damos las gracias Humillado ante tu altar Por tu gran misericordia, por tu infinita bondad Adiós, 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 al mundo le digo adiós A él ya no pertenezco no, de quien me ha comprado sol Adiós, 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 al mundo le digo adiós A él ya no pertenezco no, de quien me ha comprado sol Muchas veces yo pensé Abandonar la carrera Pero Dios no me dejó En las luchas y en las pruebas El más santo tiene aquí Sus luchas también, sus pruebas Pero en gloria Él te viví En paz, una vida eterna Yo le agradezco al Señor Por darme un buen pensamiento Y por darme su amor Y por brindarme su amor En paz, una vida eterna El más santo En paz, una vida eterna En paz, una vida eterna El más santo 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 levanto El más santo Llenemos, el más santo Llenemos el cielo de gloria Reconociendo su amor infinito y su bondad Demos gracias por sus favores Y por una salvación tan grande Ayer ya pasó Mañana no sabemos si vendrá La fuerza las necesitamos hoy Vamos a cantar todos Dando la fuerza Señor El día de hoy Mi Cristo Es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas para vencer El día de hoy Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana no sé si vendrá Dame las fuerzas para vencer El día de hoy El día de hoy Mi Cristo Mi Cristo Si vendrá Si vendrá Dame las fuerzas para vencer Dame las fuerzas para vencer El día de hoy 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 Sembraré la simiente preciosa del glorioso Evangelio de Amor Sembraré, sembraré mientras viva Dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor Segaré, segaré Al hallarme en la casa de Dios Sembraré en corazones sensibles La doctrina del Dios de perdón Sembraré, sembraré Mientras viva Dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor Segaré, segaré Al hallarme en la casa de Dios Sembraré en corazones de mar La bendita palabra de Dios Sembraré, sembraré Mientras viva Dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor Cegaré, cegaré, al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor Cegaré, cegaré, al hallarme en la casa de Dios Querido amigo No juegues con tu alma Cambiando el reino de Dios por realidad Si pierdes tu alma, pierdes también el cielo Y a Jesucristo que cuentas le darás Si pierdes tu alma, pierdes también el cielo Y a Jesucristo que cuentas le darás ¿De qué te vale decir hoy no mañana? A Jesucristo sus pasos seguiré Cuando no sabes que será de mañana Si nuestra vida como neblina es Cuando no sabes que será de mañana Si nuestra vida como neblina es Música Cuando en la bóveda Tu cuerpo ya está inerte Tu cuerpo ya está inerte Ese mañana ya no te servirá Muchos se han ido pensando en un mañana Y a las tinieblas van por la eternidad Muchos se han ido pensando en un mañana Y a las tinieblas van por la eternidad Chalón, chalón, chalón Este es el saludo de los hijos del Señor Chalón, chalón, chalón Este es el deseo que brota del corazón Chalón, chalón, chalón Por todo el mundo se proclama con amor Chalón, alegre, paz para todos Hoy te saludo con la paz de mi Señor Chalón, chalón Chalón, alegre, paz para todos Hoy te saludo con la paz de mi Señor Aleluya, aleluya Chalón, alegre, paz del Señor Aleluya, aleluya Chalón, aleluya, gloria a Dios Chalón, chalón, chalón Este es el saludo de los hijos del Señor Chalón, chalón, chalón Este es el deseo que brota del corazón Chalón, chalón, chalón Por todo el mundo se proclama con amor Chalón, alegre, paz para todos Hoy te saludo con la paz de mi Señor Música 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 Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen Señor Música Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Solo conocerte más Solo conocerte más Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Solo conocerte más Música Quiero darte gracias Música Por lo grande de tu amor Música Quiero darte gracias Música Quiero darte gracias Amoroso y buen Señor Música 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 Quiero darte gracias, por lo grande de tu amor Quiero darte gracias, amoroso y buen pastor Cuanto tiempo buscaste, y mi vida encontraste Ya no quiero nada más, solo conocerte más Cuanto tiempo buscaste, y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más, solo conocerte más Gracias Señor, porque cuanto más solo yo estaba Cuando todos me desechaban, y el mundo me daba la espalda Cuando ya no había en mi esperanza, tú llegaste Gracias Señor, porque lo que me desechaba Cuando ya no había en mi esperanza, tú llegaste Ya no quiero nada más, solo conocerte más Y mi esperanza, tú llegaste más Y mi esperanza, tú llegaste más Que lo que me desechaba Y mi esperanza, tú llegaste más Y mi esperanza, tú llegaste más Y mi esperanza, tú llegaste más Amén. 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 Gracias, Señor Jesús, por todo lo que me das, en la tristeza y en la alegría, tú estás conmigo, noche y día. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que me das, con la luz de tu palabra, mi cielo tropezará. Tu eres el caballero, de grado, espola y espada, tuyo es el poder y la gloria, por ti todo es lo que es. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que me das, en la tristeza y en la alegría, tú estás conmigo, noche y día. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que me das, con la luz de tu palabra, mi cielo tropezará. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que me das, con la luz de tu palabra, mi cielo tropezará. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que me das, con la luz de tu palabra, mi cielo tropezará. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que me das, con la luz de tu palabra, mi cielo tropezará. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que me das, con la luz de tu palabra, mi cielo tropezará. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que me das, con la luz de tu palabra, mi cielo tropezará. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que me das, con la luz de tu palabra, mi cielo tropezará. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que me das, con la luz de tu palabra, mi cielo tropezará. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que me das, con la luz de tu palabra, mi cielo tropezará. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que me das, con la luz de tu palabra, mi cielo tropezará. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que me das, con la luz de tu palabra, mi cielo tropezará. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que me das, con la luz de tu palabra, mi cielo tropezará. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que me das, con la luz de tu palabra, mi cielo tropezará. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que me das, con la luz de tu palabra, mi cielo tropezará. Amén. 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 ¿Por qué Cristo a mi lado va? Amén. 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 Te entrego todo lo que soy, lo más profundo de mi amor. Pero no puedo obedecer, si no me das de tu poder Quiero tu espíritu tener, porque con él podré vencer Ayúdame Señor Jesús, quiero ser fiel Amo tu ley mi Señor Jesús Amo tu ley porque te amo a ti Amo hacer siempre tu voluntad Porque yo sé que es lo mejor para mí Porque yo sé que es lo mejor para mí Porque yo sé que es lo mejor para mí Amo tu ley mi Señor Jesús Amo tu ley mi Señor ¿Cuánto tiempo buscaste? Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Solo conocerte más ¿Cuánto tiempo buscaste? Y mi vida encontraste? Y mi vida encontraste ¿Cuánto tiempo buscaste? ¿Cuánto tiempo buscaste? Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen Señor Quiero darte gracias Amoroso y buen pastor Amoroso y buen pastor ¿Cuánto tiempo buscaste? Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Solo conocerte más Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Gracias Señor Porque cuando más solo yo estaba Cuando todos me desechaban Y el mundo me daba la espalda Cuando ya no había en mi esperanza Tú llegaste Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video